¡Hola! Soy Lorena. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy les voy a contar un terrorífico cuento. Creado por Rodrigo Parra y llamado A la Sombra del Sauce. En un pequeño pueblo, al interior de nuestro país, existe una leyenda sobre un sauce. Dicen por ahí que si le pides un deseo al sauce justo parándote a sus pies, éste te lo concede. En este pueblo vivía Joaquín, un niño que había sido engañado por un amigo del colegio. ¡Sí! Porque resulta que su amigo le cambió un par de zapatillas nuevecitas que tenía Joaquín por una varita mágica. Así decía el amigo que era. Pero la varita mágica resultó ser sólo una raíz seca del bosque. Y desde ese momento, el pobre Joaquín empezó a hacer el hazme reír de todos sus compañeros de colegio, haciéndole pasar sólo malos momentos y llenándolo de tristeza. Joaquín llegaba llorando a casa desde el colegio después de pasar un mal día con burlas de sus compañeros. Y entonces el papá le decía. Oye, pero tú tenés que defenderte, por cabrón, eso. Y el abuelo, que vivía con ellos, le decía. Oiga, mijito, pero anda al sauce y pídele que te dejen de molestar, pues, mijito. No le diga tonteras, papá. Esas son puras leceras que dice la gente. No, no, mijito, no son tonteras, decía el abuelo. La cosa es que Joaquín se desesperaba y le daba mucha rabia. Y, ¡pá!, de un portazo cerraba la puerta y se iba a su dormitorio. Pero ese día le quedó dando vueltas en su cabeza la idea del abuelo de ir a ver a ese tal sauce. Al día siguiente, cuando Joaquín volvía a su casa en bicicleta, decidió desviarse y seguir el arroyo de regadío. Como decía la leyenda, cuando este arroyo desviaba su cauce, se encontraría con el sauce. Y así fue, llegó, vio el sauce y vio un montón de cosas extrañas que estaban a sus pies. Por ejemplo, vio joyas, vio porcelanas, vio juegos de té antiguos y un montón de cosas raras que no entendía muy bien. Se sentó a la sombra de este sauce sin estar muy convencido de hacer lo correcto. En ese momento, una suave brisa empezó a mover las ramas. Y con cada movimiento venían a la cabeza de Joaquín las imágenes de los momentos vividos, de las burlas y el sufrimiento. De pronto, vio una silueta oscura y melancólica que lo miraba. Joaquín quiso gritar, pero no pudo porque estaba paralizado por el miedo. La figura de este hombre se quedó mirándolo un buen rato. Y entonces, Joaquín le dijo. Quiero que el niño que me engañó desaparezca para siempre. Dijo Joaquín. Y entonces, la sombra de este hombre desapareció. Ante sus ojos, Joaquín quedó muy asustado. Y cuando iba a tomar su bicicleta para arrancar luego de ese lugar, se dio cuenta que no la podía sacar de ahí. Estaba entrelazada con las raíces del árbol y no se podía mover. Lo intentó y lo intentó, pero no pudo. Y como no quería permanecer más allí, huyó rápidamente. A los pocos días, se corrió el rumor en el colegio de que un estudiante había desaparecido. Este había quedado de jugar a la pelota con sus amigos en el claro del bosque. Pero jamás llegó, sorprendentemente, este amigo era el mismo que engañó a Joaquín con las zapatillas. Lo que hacía que Joaquín se sintiera bastante responsable de lo sucedido. Aunque Joaquín se alegró por un momento, las burlas no cesaron. De hecho, esa misma tarde, él volvió a su casa, todo manchado, de yogurt y de tiza. Que se las había lanzado una odiosa compañera, que parecía ser la instigadora de todas las burlas, sin motivo aparente. No le digáis a mi papá que me viste así, tata, dijo Joaquín a su abuelo al llegar a su casa. ¿Y a dónde dejaste la bicicleta, cabrito? No te vi llegar en ella. La perdí hace como tres días, potata, y todo por tu culpa. Cuando me dijiste que fuera a hablarle al sauce, fui y se me quedó a chapar entre las raíces del sauce y no las pude sacar. Y pa' colmo, todavía me siguen molestando igual, dijo Joaquín mientras se cambiaba la ropa sucia. Oye, ¿pero fuiste a donde el sauce y el deseo acaso no se te cumplió? ¿Y viste al guardián del sauce? Ya fue, abuelo. Si ya no resultó. Si fui pa' allá y le pedí el favor al sauce y no me resultó nomás. Me siguen molestando igual. El abuelo entonces comprendió por qué esa tarde habían ido a la casa a preguntar por un niño del colegio que estaba desaparecido. Te funcionó entonces, dijo el abuelo. Pero, tienes que ser más específico, Joaquín. Por ejemplo, si tú quieres estar más delgado, no tienes que decir, ay, yo quiero que la dieta me funcione. No, 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 Joaquín. Tú tienes que decirle al árbol, quiero estar más flaco. Y punto. ¿Oíste? Así funciona. Ana, ya, anda, pídele bien esta vez. Anda, 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 antes que se oscurezca. Muy curioso Joaquín decidió ir. Se puso a sus pies y entonces comenzó a sentir la brisa que movía las ramas. Pensó en su deseo. Cerró los ojos. Y al abrirlos, volvió a ver al espíritu del guardián del bosque. Se asustó al verlo. Pero le dijo. Quiero que la niña odiosa que me molesta se vaya muy lejos de aquí. Esta vez, el espíritu no desapareció. Lo quedó mirando y le habló. Muy bien. Tu deseo será concedido. Pero recuerda que debes pagar un precio por él. Y ese precio deberás pagarlo a más tardar mañana. Y si no lo haces, me veré obligado a ir yo a buscar. Pasaron varios días y otro rumor comenzó a circular en el colegio. Este era el que la niña odiosa que molestaba tanto a Joaquín como a muchos otros compañeros, se había ido a vivir a Santiago junto con su mamá. Joaquín se sentía muy feliz. Por fin dejarían de molestarlo. Y así fue, estuvo muy contento por varios días, olvidándose por completo de pagar el precio por su deseo concedido. Aquella tarde, al regresar a su casa, una tragedia horrible había sucedido. Alguien había entrado a la casa y se había llevado el ánfora de plata que contenía los restos de su madre. Nadie había visto nada. Ningún vecino. Nadie había encontrado nada extraño. Ni siquiera las puertas estaban forzadas. El abuelo le preguntó en secreto a Joaquín. ¿Tú estás seguro que no pagaste el precio con el ánfora de tu mamá? Ay, a Joaquín le calzó todo. Había olvidado pagar el precio. Y lamentablemente, el guardián del sauce lo había cobrado con las cenizas de su madre en la ánfora de plata. Joaquín quedó tan mal, con tanta culpa y pena, que ya no sonreía. En el colegio, todos los estudiantes y los profesores comenzaron a notar el cambio de Joaquín. Joaquín al principio no quería decir nada. Hasta que un día no soportó más. Ya, ¿sabes qué más? Yo fui el culpable de los niños que desaparecieron. Yo se lo pedí al sauce. Y entonces me olvidé pagar el precio por mi deseo. El guardián del sauce vino a mi casa y se llevó el ánfora con los restos de mi mamá. ¡Ja, ja, 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 ja! Los niños no podían creer lo que escuchaban. ¡Uh! Soy el guardián del bosque, Joaquín. ¡Uh! Se burlaron hasta más no poder. Pobre Joaquín Fue un día terrible para Joaquín Lloró y lloró Y con los ojos hinchados de llorar Se fue esa tarde a su casa Pero decidió pasar una última vez donde el sauce Y entonces, con mucha rabia y mucho dolor Le dijo Ahora soy el hambre reírse de todo el pueblo Todos se ríen de mí Ya no quiero más Te daré todo lo que me pidas No me importa lo que tenga que darte Con tal de no seguir sufriendo más En ese momento apareció el guardián del bosque Y le dijo Tu deseo será cumplido tal como lo pides Y entonces la brisa empezó a correr Pero cada vez más fuerte Y entonces Joaquín quiso volver a casa Ya había pedido su deseo Se paró, se sacudió E intentó dar un paso cuando No pudo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La raíz del árbol Estaba enganchando su pie Intentó moverlo más Y no Siguió y siguió Agarrando su pierna hacia arriba Y la otra pierna Y el tronco Y los brazos Y aprisionó Y aprisionó Y aprisionó con las ramas A Joaquín Entero Con Plutón Y lo dejó Arriba En el fullaje Inmenso y frondoso Del sauce Entonces El guardián del sauce Lo miró Y le dijo Deseo cumplido Y precio pagado Y así El viejo sauce Sigue en su lugar Esperando brindar ayuda A todo quien la necesite Y no le importe El precio Que tenga que pagar Y no le importe